Como balance del proyecto En este lechero del INTA Centro Regional Santa Fe destinado a toda la provincia de Santa Fe en estos últimos tres años hemos logrado capacitar a numerosos tamberos de la provincia articulando con numerosas comunas de la provincia de Santa Fe desde Pozo Borrado hasta la zona sur de la provincia Venado Tuerto y otros distritos cercanos Estamos muy contentos porque numerosos profesionales tamberos se han podido insertar y profesionalizar en toda la provincia y han logrado mejores trabajos También los tambos donde estos profesionales tamberos están trabajando han logrado incorporar la tecnología que desde INTA, Rafaela y la provincia de Santa Fe se ha propuesto llevar adelante para el crecimiento de las explotaciones No solamente a nivel de los profesionales tamberos sino también de los profesionales y de los productores se han logrado cambios A nivel de las agencias de extensión de INTA en toda la provincia se llegó a implementar conceptos de buenas prácticas lecheras ensayos en campos de productores incorporar la tecnología propuesta por los grupos de cambio rural Las estrategias provenientes de INTA a nivel nación INTA en lechería para ser aplicadas en nuestra región Metodología que en los momentos de verano fueron acompañadas por las campañas de Estrés por Calor y otras campañas implementadas para el desarrollo de la cuenca lechera central donde la provincia de Santa Fe juega un rol muy importante junto con la de Córdoba, junto con la de Entre Ríos y junto con la de Buenos Aires Para esta nueva cartera de trabajo que se inicia en este marzo para adelante tenemos previsto llevar adelante nuevos cursos de profesional tambero así que a todos los tamberos, productores y profesionales en las distintas zonas que nos escuchan estén atentos porque desde la agencia de extensión del INTA se van a alargar nuevos cursos de lechería para tamberos también como los tradicionales cursos para productores caracterizados por las jornadas para productores se van a llevar adelante desde la experimental de Rafaela y también los tradicionales cursos para cursos o jornadas para profesionales tanto la de cultivos de invierno como cultivos de verano como la que está abocada de los últimos años para profesionales y productores que se hacen INTA Rafaela desde lo que es lechería y también desde lo que es cultivos tradicionales tenemos pensado también llevar adelante desde las agencias de extensión las típicas ensayos en campo de productores que son promovidos por las agencias de extensión tanto para lo que son cultivos de invierno, forrajes, pasturas y también para lo que es ganadería y lechería y por supuesto el tradicional seminario de estudiantes universitarios que está previsto para octubre de este 2013 sin antes decirles que vamos a trabajar fuertemente con las escuelas agrotécnicas y por supuesto con las actividades del día del suelo donde la lechería tiene un rol fundamental para compartir con toda la audiencia así que un fuerte compromiso del INTA Rafaela y de todas las agencias de extensión para trabajar en lechería durante este 2013 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!